¿Qué tal mi gente? Bueno, yo veo una ruptura bomba clara y es que Marta Peñate le cuenta en este caso a Cristina Porta, sabéis que es su amiga fiel dentro del reality, y le cuenta como que le dijo Kiko Matamoro, como sabéis Kiko Matamoro, voy a poner un poco en contexto, Kiko Matamoro y Marta Peñate coinciden en muchísimos programas, entre ellos comentando, colaborando en la isla de las tentaciones en el debate, ¿vale? Entonces ahí al final tienen bastante relación, y por lo visto le habría contado Kiko Matamoro a Marta Peñate que Makoque a Toni Espina le habría sido infiel, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto Kiko Matamoro va por detrás de las cámaras soltando estas cosas, me cuesta creerlo, esto es una opinión personal, ¿vale? Ustedes pensáis lo que queráis, pero me cuesta creerlo no por nada, sino porque cuando estaba con Makoque, o sea, Makoque con Toni Espina, los dos estaban bastante bien, se les veía bastante bien, y yo dudo mucho que ella, estando encaprichada, como vamos a ver en el vídeo de ahora, bueno, vamos a escuchar, ya sabéis que no puedo poneros el vídeo, estaba bastante encaprichada, lo dice el hijo, lo dice ella, de Toni Espina, que incluso al salir del reality del que se enamoró de él, estaba solamente obsesionado con él, queriendo estar con él, que no estaba ni con los hijos, ¿no? Entonces, es que normalmente cuando uno sale de un reality, lo primero son sus hijos, su familia, tiene ganas de verlo, ¿no? Y que no, que no, que se habían caprichado de él y punto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me choca un poco, claro, aquí Marta Peñate, el problema, y por eso digo lo de la ruptura, si esto que está contando Marta está contando un chisme que puede hacer daño a Toni, y esto Toni no lo sabe, si lo ve en la próxima gala, va a ser bastante potente, va a ser bastante potente cuando vea este vídeo, diga, oye, tú sabías esto, se lo cuentas a Cristina Porta delante de toda la audiencia, y no me lo has contado a mí primeramente, y me he quedado con cara de póker, viendo los vídeos de lo que estáis hablando. Y ya luego Jorge Pérez también está muy bien, hablando con Macoque, también lo vamos a escuchar, como dándole a entender, sí, oye, pero es que en muchas ocasiones tú tampoco pones de tu parte para estar bien con Marta, y ya luego le ponen las excusas, claro, que me ponen los vídeos, sí, te ponen los vídeos, pero tú también, pin, 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 ¿no? En fin, vamos a escucharlo, ¿vale? Las que hablan primero son Cristina Porta y Marta Peñate, están todos reunidos, pero lo típico, música un poco alta, barullo entre todos los que están hablando, porque deben de estar reunidos en el mismo sitio, por lo visto, ahí en la zona exterior, bueno, os voy a enseñar la imagen para que la veáis, en la zona exterior, digamos un poco chill out, ¿no? Y bueno, cuando le va a decir lo de Kiko Matamoros y tal, lo que le dijo de esa infidelidad de Macoque a Tony Espina, cuando estuvieron juntos, es cuando baja un poquito más la voz, pero se le escucha perfectamente, ¿vale? Así que estar atentos, atentas, mi gente. Vale, por lo visto, es que empieza ahí el vídeo, ¿vale? Está fuera un poco de contexto, no la va a nominar a Macoque por Tony, pero que para ella ya es insoportable, ¿no? Que ella se la da de que quiere mucho a Tony, es que ahora está hablándole bajito, así, voy a enseñar la imagen para que veáis, susurrándole prácticamente, ¿no? ¿Vale? Que ella se la da de que quiere mucho a Tony, y de que ha querido mucho a Tony, y a mí Kiko Matamoros, me contó a solas que ella le había puesto los cuernos a Tony, y claro, dice, venga, hombre, Cristina Porta, no se lo cree. Yo es que creo lo mismo, yo creo que Kiko Matamoros, aunque es verdad que públicamente intenta pasar, cuando estaba a Salva a mí me refiero, intenta pasar del tema, intenta no hablar de Macoque, intenta no responderle, es siempre Macoque la que en fiesta, o en Viva la Vida, en su momento, empezaba un poco las trifulcas, empezaba siempre a mencionarlo, a esto, a lo otro, y es él el que no lo necesitaba, porque estaba en Sálvame, es un tipo que lo llaman para colaborar en el debate de la Isla de las Tentaciones, en muchísimos reality para comentar, al final es una persona que tenía bastante, estaba bastante asentado en Telecinco, o al menos eso parecía, ¿no? Pero bueno, el ser tanto, de la fábrica de la tele, le ha hecho que al final, no tenga hueco, al menos de momento, en Telecinco, pero sí que es cierto que, a él no le hacía falta, pero yo creo que Kiko Matamoros, el típico que por detrás, pin, 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 iba soltando de Macoque, a sabienda de que, oye, se lo largo a Marta Peñate, Marta Peñate, que lo largue por ahí, el otro por aquí, el otro por allí, y ya luego cuando vengan a Sálvame, pues ya me defiendo yo, y digo que son mentiras, o bueno, si le comenté, en fin, ¿no? Ahora, que sea verdad o mentira, que le haya sido infiel, Macoque a Toni Espina, yo diría, yo diría que, ostras, muy rocambolesco, ¿no? No sé, Macoque estaba bien con él, con un chico 20 años más joven, que a ella le molaba mucho, y dudó mucho, ¿no? Que, en fin, en fin, de hecho vamos a seguir escuchando, para que veáis que estaba muy, muy, muy enamorada, de Toni Espina, al tanto, tanto que salió del reality, y no se, a los hijos que no los veía, ¿no? Es que yo creo que a Macoque le teme al Marta. Ahora están hablando, en este caso, Cristina Porta y Jorge Pérez, aparte, ¿no? Cuando lo cogen aparte, para ir comentando el reality, como si fuera un confesionario, ¿no? Lo cogen como aparte, a sola, para que se expresen, ¿no? No, fatal. Que ha hecho, a lo mejor, un poco de esfuerzo, pero sí creo también, que es que, a Marta le caía bien Macoque. Sí, yo, a ver, yo, yo, por como se está portando Marta, es verdad que le hizo un traje el primer día, pero tal y como se está portando Marta, me da la sensación, de que, Macoque no le caía mal, o sea, a Marta Peñate, se le nota cuando a alguien le cae mal, y creo que demasiado condescendiente ha sido, es verdad que el primer día le hizo un traje, y tal y cual, todo lo que queráis. Le pido disculpas, pero ya luego, es verdad que ha sido ella, pues de forma civilina, Macoque, la que ha ido pinchándola, ¿no? Yo me separo en agosto, y en septiembre, está hablando Macoque, Javier Tudela, su hijo, y Jorge Pérez, que ya tenía en mente lo que había hablado Cristina Porta, en esa especie de confesionario, ¿no? Y ya tenía en mente de, oye, tú es que tampoco ha dado mucho, por eso os digo, que aquí le va también un poco como a reñir, De, oye, tú tampoco has puesto de tu parte, ¿no? Yo estaba con él, en el reality, y yo no sabía que me gustaba, yo no me había, o sea, no me podía imaginar, yo 20 años más joven que yo, yo no me podía imaginar que me gustaba. Ella, cuando sale, y de repente llega a casa, yo no me daba, era como que casi no quería vernos a nosotros, quería estar con Toni, y dice, siento que necesito estar con Toni, y ya cuando salió, pues yo se lo dije lo que pasaba, y empezamos a salir, estuvimos un año. Lo curioso, lo curioso, os voy a enseñar la imagen, ¿vale? Lo curioso, es que están teniendo la conversación, no sé si veis al fondo, a la derecha, ¿vale? Que se ve a Macoque, Javier Tú de la Sin Camiseta a su izquierda, a nuestra izquierda, y el que está de pie es Toni Espina, ¿vale? O sea, es que está cerquísima, está cerquísima, y no sé cómo se está atreviendo a hablar con tanta normalidad, con tanta, no sé, es que se puede escuchar perfectamente, ¿no? Se puede escuchar perfectamente lo que están incluso hablando. Pero bueno, vamos a terminar el audio, que ahora es cuando Jorge Pérez le dice, bueno, tampoco has puesto tú mucho de tu parte, ¿no? Aquí digamos que él está siendo comprensivo en el sentido de Jorge Pérez, de decir, oye, también tienes que entender, está intentando mediar, Jorge Pérez no es mala persona, está intentando mediar, oye, tampoco tiene que ser fácil para ella, está aquí con su chico y con su ex, y con el hijo de su ex, que es su amigo, en fin. La sensación que me ha dado es que ella, Marta Peñate, ha intentado poner de su parte, y aquí está como recriminándole, oye, tú tampoco te estás portando. Y creo que no ha habido manera de... Claro, pero yo cuando veo los vídeos, otra historia. Claro, aquí acaba el clip, ¿no? Dice, claro, es que yo cuando veo los vídeos, otra historia, vale, ella se está agarrando, ya, ya hemos terminado, ella se está agarrando a los vídeos, vale, los vídeos el primer día, sí que es verdad que estuvo feo, te hizo un traje, oye, te pidió disculpas, te lo dijo llorando y de rodillas, ¿eh? Es muy... O sea, esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Eso es porque lo sentía, porque te tiene cariño, porque Toni Espinala ha hablado bien de ti, siempre le ha dejado claro que acabasteis y acabasteis, que eres una gran persona, una gran mujer, tal y cual, pero, oye, realmente ha puesto bastante de su parte Marta Peñate, conociendo cómo es Marta Peñate, que ya por el simple hecho de lo celosa que es ella, hubiera puesto de vuelta y media a cualquiera de las exparejas. Bueno, hubiera... No sé si recordáis las tentaciones, en fin, ya con eso lo digo todo. Así que, bueno, pues nada, hasta aquí un poco lo que ha sucedido, no sé vosotros qué pensáis, ¿creéis que Marta Peñate y Toni Espina acabarán bien después de lo que acaba de largar sobre esa supuesta infidelidad que le habría dicho Kiko Matamoro de Macoque a Toni Espina cuando estaban juntos? Dejadme en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.